A raíz del reciente accidente en el que dos menores de Angostura perdieron la vida a bordo de una motocicleta, el ayuntamiento municipal giró instrucciones específicas de detenerle el vehículo a motociclistas que circulen sin casco, lo que ha dado buenos resultados hasta el momento sin necesidad de dañar los bolsillos de la ciudadanía, así lo comentó el presidente municipal de Angostura, José Ángel Castro Rojo. El problema lamentable que pasó con la muerte de los dos jóvenes que apenas empezaban a vivir, eso trastocó a todo el municipio, los tremeció, fue un lamentable hecho que a mí como representante del municipio, como presidente municipal, la verdad me dolió y me golpeó muy fuerte dentro del sentimiento como hasta la mayor parte de los angosturenses y pues giramos la instrucción de que se aplicara el orden de respeto, pero con una medida de que se detengan, aquellos que no porten el casco, se detengan la motocicleta en la dirección, con un solo requisito, que lleven el documento que ampare, que acredite la propiedad de la motocicleta y el casco. Por otro lado, José Ángel Castro Rojo tachó de negativos y con tendencia protagonista los comentarios del expresidente José Manuel Valenzuela, quien recientemente criticó esta iniciativa de la actual administración. El alcalde de Angostura también destacó que más vale prevenir que lamentarlo haciendo presencia en los sepelos como se le ha visto con frecuencia al exmandatario de este municipio. Solamente los negativos o aquellos que no les importa, que lo que únicamente que quieren es ser protagonistas, creadores de bien, dan una versión encontrada al lineamiento que se está haciendo. Es mejor prevenir que lamentar. Yo prefiero, en el caso de los motociclistas, prefiero salvar vidas, ayudar a salvar vidas que andar deteniéndole la caja, la esquina de una caja en los panteones. Yo creo que, en esos casos lamentables, pues no quisiera estar, yo quisiera que no ocurran y para ello, pues yo creo que es nuestra obligación trabajar en bien de los ciudadanos para que no sucedan este tipo de casos.